El abastecimiento de agua a la ciudad desde el embalse de las Cogotas cada vez está más cerca. De forma previa a la licitación de las obras se firmará un convenio a tres bandas entre Acuaes, la Junta y el Ayuntamiento. Desde el consistorio aseguran que hay disposición de las tres administraciones que ahora deben aprobar este trámite en sus diferentes órganos. En la ciudad el Pleno se prevé lo haga este mismo viernes. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes 19 de febrero, un día en el que se ha reunido la mesa de negociación de la RPT también en el Ayuntamiento, pero hay más cosas que contar. Vamos con titulares. En un plazo de dos meses estará lista la Oficina de Captación de Empresas del proyecto Tracción Ávila en la Plaza de Santa Ana. Las obras ya han comenzado y también se ha adjudicado el contrato de selección del personal que se hará cargo de la misma. Lo confirmaba esta mañana Juan Saborido, presidente de CONFAE, que mantenía un encuentro con el delegado de la Junta de Návitas. Y en las carreteras hasta el próximo domingo la DGT se suma a la campaña de TISPOL, la Organización Internacional de Policías de Tráfico que intensifica la vigilancia a camiones, autobuses y furgonetas. Y lo hace teniendo en cuenta que la distracción es una de las principales causas de accidentalidad en este tipo de vehículos. Pero en esta jornada de martes hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Ávila se convierte hoy en punto de análisis sobre cómo integrar la tecnología en las aulas de un modo correcto. La Escuela de Educación y Turismo de la USAL acoge en este martes el trigésimo primer encuentro de centros innovadores, el cuarto de Castilla y León. Conoceremos a Amparo, que ya sustituye en muchos centros al clásico esqueleto de plástico. Luego se lo contamos. Y también miramos a la provincia. Rulo y la contrabanda completa el cartel de músicos de la naturaleza para la decimocuarta edición que se celebra en Gredos el 29 de junio. Ya se han vendido cerca de 7.500 entradas para este festival en el que se suma a The Waterboys y Rod Stewart. Y como es habitual, no falta el deporte. Hoy, más solidario que nunca. Linco Garbantel y su Escuela Deporte en Valor ponen en marcha este sábado el segundo maratón solidario de spinning, cuyo objetivo es recaudar fondos para la Fundación Juega Terapia, entidad que se encarga en los hospitales con unidad oncológica infantil de que el cáncer se pase volando. Una actividad que se va a desarrollar en las instalaciones del Casino Abulense. Y esta mañana hemos visto como la Universidad Católica de Ávila y la Agrupación Deportiva Alcorcón firmaban un convenio de colaboración con el objetivo de que los alumnos del centro universitario, pero en especial los del máster en dirección y gestión de instalaciones e instituciones deportivas. A cambio, la UCAF ofrece la posibilidad a los deportistas, trabajadores y familiares de la entidad madrileña, poder cursar sus estudios en ellas. Es la imagen de esta jornada de martes 19 de febrero. Cielos parcialmente cubiertos en un día en el que la mínima registrada ha sido de 2 grados en la capital y de 3 grados negativos en el puerto del Pico. El pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Ávila se prevé de luz verde al convenio con la Junta de Castilla y León y a CUAES para empezar a dar pasos en las obras de captación de agua para abastecer a nuestra ciudad desde el embalse de Las Cogotas. Esta mañana el Teniente de Alcalde de Servicios a la Ciudad, Héctor Palencia, ha explicado los pormenores de este proyecto. Después de años para dar una respuesta a situaciones de emergencia en cuanto al abastecimiento de agua potable a la ciudad se refiere, desde el Ayuntamiento están satisfechos por la que será la solución definitiva y en la que están involucradas las diferentes administraciones. Agradecer, lógicamente, desde el Ayuntamiento de Ávila a todas las sensibilidades del anterior Gobierno de España, de un signo político y al actual Gobierno de España. Ambos han entendido la situación de Ávila, se han comprometido, han cumplido sus promesas. Por ello asegura Héctor Palencia que en este momento se está a disposición de firmar el convenio entre la CUAES, Junta y Ayuntamiento para la captación del agua desde Las Cogotas. Antes, en el ámbito local, tiene que aprobarse en pleno, al igual que superar la tramitación en las otras administraciones, un proyecto para el que se ha elegido la alternativa más sostenible y rápida. Nos llevaría a tener un punto de toma cerca del muro del embalse de Cogotas, ahí me lo señala Alberto, y traería la conducción por el, vamos a llamar la orilla, por la zona, desde el borde del embalse hasta el embalse de Fuentes Claras, donde hay una arqueta, que es donde ahora mismo se produce el embalse, la impulsión de Fuentes Claras a la estación de tratamiento de aguas potables de Las Herbindias. Se garantiza la toma de agua con un brazo articulado de 70 metros de largo. También habrá una estación de bombeo con cuatro bombas y se tendrá que contar con una nueva línea eléctrica de un kilómetro. Otras características pueden ser la capacidad de bombeo de Fuentes Claras, que será de 1.440 metros cúbicos a la hora, en una disposición de dos más una bomba de impulsión y, bueno, pues, lógicamente habrá una instrumentación de control de dichas bombas, analíticas, de pH, de temperatura, bueno, pues, todo lo necesario para garantizar la impulsión desde las cobotas. Todo en un proyecto que contará con un presupuesto de más de 8 millones de euros. El 10% será financiado por la Junta de Castilla y León a fondo perdido y el otro 90% por ACUAES. De ese 90%, el 50% será financiado a un tipo reducido del 1,5% con fondos propios de ACUAES, mientras que el 40% restante será precio de mercado. Ya que ese 90% deberá ser devuelto por el Ayuntamiento en un plazo de 25 años. De momento no se establecen fechas para la ejecución de las obras, puesto que el periodo de expropiación puede durar hasta un año como máximo. Y también el Ayuntamiento reunió hoy de la mesa negociadora de la RPT. Con descontento en la calle de un grupo de trabajadores que una vez más mostraban su hartazgo por el retraso en la elaboración de esa relación de puestos de trabajo, en el interior de los verdugos se celebraba este encuentro con presencia de grupos políticos y sindicatos. La mesa de la RPT ha recibido en esa reunión la documentación para iniciar el proceso de negociación. El documento ha recibido aportaciones de todos los grupos políticos que han estado trabajando sobre el organigrama durante los últimos meses. Y quiere responder, según el PP, a las necesidades demandadas por varios colectivos de trabajadores durante años. En nota de prensa enviada por el equipo de gobierno apunta que la última palabra la tienen ahora las partes negociadoras, tanto social como política, que cuentan para ello con la voz y el voto que su representación les proporciona tanto en la mesa de negociación como en la comisión informativa y el pleno municipal respectivamente. Pero volvemos a hablar ahora de ese proyecto de captación de agua desde las Cogotas porque también a él se ha referido esta mañana el grupo municipal socialista que asegura que es una buena noticia para la ciudad. Ya votaron a favor en la comisión que se ha celebrado esta misma semana y lo harán, según han anunciado, en el pleno de este viernes. Hacía tiempo que había que haber sacado adelante este proyecto porque es la manera de garantizar que en esos momentos de falta de agua por lo menos tengamos ahí un remanente. Ha sido un gobierno del Partido Socialista, el Ministerio del Partido Socialista el que ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Ávila, por lo tanto, repito, pues se ha demostrado que lejos de lo que decía el Partido Popular el Partido Socialista Obrero Español cumple con la ciudad de Ávila. Pero sobre todo, repito, es una buena noticia porque entendemos que va a poner fin a esa situación anómala que sufría esta ciudad el no tener agua. Esta mañana el Grupo Municipal Socialista presentaba las dos mociones que llevarán precisamente a ese pleno del viernes. Una de ellas será conjunta con Izquierda Unida para pedir el apoyo de toda la corporación municipal a la huelga general de mujeres el próximo 8 de marzo. Por otro lado, y como ya han pedido en más ocasiones, propondrán la revitalización del casco histórico de la ciudad para que no siga sufriendo despoblación y la actividad comercial no se pierda. Por ello, exigen medidas contundentes. La revitalización de los centros históricos pasa por actuaciones tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista sobre todo también comercial. Porque, como digo, el comercio del centro histórico no solamente es un dinamizador de la economía de la ciudad, sino también un dinamizador social. Por cierto, con los medios de comunicación preguntábamos a la portavoz socialista, también candidata a la alcaldía de la ciudad, por el modo en que puede influir el adelanto electoral en los comicios municipales y autonómicos. Yolanda Vázquez cree que será positivo, ya que en sus palabras el gobierno de Pedro Sánchez ha sido corto, pero ha tenido muchas consecuencias positivas para los ciudadanos abulenses. Va a suponer una influencia, como digo, importante y positiva en las municipales y en las autonómicas, porque saben ustedes que con independencia de las candidaturas, la marca partido tira mucho también en las elecciones de ámbito local y autonómico. Y, insisto, yo creo que el Partido Socialista, con su presidente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sabido hacer muy bien las cosas. Porque el PSOE ya ha reunido a su Comité Ejecutivo Provincial para perfilar las convocatorias del 28 de abril y el 26 de mayo. Según su secretario Jesús Caro, los socialistas afrontan estas citas desde la responsabilidad y con el compromiso de defender los retos que tiene por delante la sociedad abulense. Asegura que están en disposición de presentar las mejores candidaturas. Ante el intenso calendario electoral que se presenta, esta formación ha reforzado el mecanismo de trabajo que había planteado para los comicios de mayo. Asegura Caro que el Partido Socialista está más movilizado y más ilusionado que nunca para obtener unos buenos resultados a todos los niveles y llevar a cabo una agenda social que repare las injusticias que sufren los abulenses en sus palabras a consecuencia de las políticas del PP. Y de vuelta al Ayuntamiento, también en Crónica Política hablamos ahora de Ciudadanos. Es en este caso su concejal Alfonso González el que solicita habilitar zonas de entrenamiento para la preparación de las pruebas físicas de cara a ingresar en los cuerpos de seguridad del Estado. Y es que tiene claro González que quienes eligen Ávila para preparar sus oposiciones merecen tener todos los medios disponibles a su alcance. Pero cerramos este repaso a la Crónica Política con el partido por Ávila que el próximo viernes se presentará de modo oficial en nuestra capital. Esta mañana los medios de comunicación preguntaban a Jesús Manuel Sánchez Cabrera si asistirá a esa presentación teniendo en cuenta que esta formación le ha ofrecido ser su cabeza de lista. Esta ha sido su respuesta. Evidentemente no voy a acudir a ninguna presentación de ningún partido político nuevo de reciente creación porque sigo afiliado al Partido Popular y hasta que no llegue el momento pues no tomaré la decisión de mi continuidad en la política dentro o fuera del propio Partido Popular. Y la marcha de la Diputación es la marcha normal y habitual. Seguimos trabajando, a las pruebas me remito, seguimos trabajando desde las distintas áreas con total normalidad y trabajando al servicio de los municipios y de los vecinos avulenses. La Confederación Avulense de Empresarios espera inaugurar la oficina Tracción Ávila en un plazo aproximado de dos meses. Este y otros temas de interés económico de nuestra capital y provincia han sido atratados en la reunión que han mantenido esta mañana representantes de la Organización Empresarial y de la Junta de Castilla y León. La Confederación Avulense de Empresarios continúa dando pasos para poner en marcha la oficina Tracción enmarcada en el proyecto Ávila 2020 para captar empresas. Está como un tiro en el sentido de que sabéis que es un reto que tenemos que poner en marcha ya. Esto ya está, ya está, la oficina Tracción de Empresarios. Ya se ha adjudicado la obra de una empresa que esperamos que el mes que viene nos entreguen las llaves ya hemos hecho, está una empresa seleccionada al personal que esperamos también que al final del mes que viene tengamos ya las personas contratadas y ya está, o sea, si ya tenemos la oficina ya tenemos a la gente que va a trabajar, pues ya está. O sea, quiere decir que yo calculo que en lo máximo dos meses la abriremos, la inauguraremos. Las obras han sido adjudicadas por un montante de 46.900 euros y la selección de personal por 6.700. Unos avances que se presentaban tras la reunión mantenida en la delegación de la Junta para analizar el sector económico de la provincia. De esta manera, José Francisco Hernández ha informado acerca de los compromisos presupuestarios y los distintos niveles de ejecución como el proyecto de Hornua o de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi donde la Junta tiene previsto invertir casi 50 millones de euros. En la que ya se están dando pasos, aquí hay una adjudicación de la redacción del proyecto por importe de 404.000 euros que aún no hay inversión anticipada de 623.000 euros y que como consecuencia de ese proyecto que se está acabando de elaborar habrá una licitación por parte de la Junta de Castilla y León para la ejecución de la obra. A lo que se suman dos inversiones en el polígono de Vicolozano para esta alianza en distintos niveles de ejecución. Además, hay que sumar la inversión de un millón de euros en un convenio con el Ayuntamiento para mejorar el polígono de las herbencias. El polígono de Vicolozano creemos que es un polígono en el cual se va a instalar en Renault, como bien sabéis, y que estamos muy necesitados de una potencia de luz, de una subestación importante. Si no hay luz potente, si no tenemos energía potente para las empresas que vengan, difícilmente van a venir. Tenemos otros retos también, como se mejora la conectividad de los polígonos. Es una materia en la que nosotros también proponemos al Ministerio algunos polígonos que no llegan a 50 megas, que no es nada del otro mundo, pero hoy por hoy la normativa es lo que indica para que se amplíen lo que se llama la conectividad en zonas blancas, polígonos, aunque sean pequeñitos, pero que tienen esa hándicap. Creo que también se nos van a atender las sugerencias. Además, desde la Junta se ha afirmado que están trabajando los polígonos de la provincia para ampliarlos y mejorar las posibilidades de implantación de empresas. Pues hablamos ahora de otra visita, en este caso, a la fábrica de Nissan en Ávila. Fue en el día de ayer, el presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos, visitaba la factoría para conocer la evolución del plan de transformación. Fuentes de la compañía aseguran que se mostró satisfecho de cómo avanzan las obras y la transformación interior de la ingeniería de procesos. También pudo comprobar que hasta la puesta en marcha del nuevo proyecto Hay Actividad y que, como ejemplo, desde hace meses se fabrican elementos móviles, es decir, puertas o capós, para algunos modelos de la alianza. Una visita privada en la que no se reunió con el comité de empresa y de la que salió satisfecho de la fábrica abulense. Y en las carreteras. Hasta el próximo domingo, la DGT se suma a la campaña de TISPOL, la Organización Internacional de Policías de Tráfico, que intensifica la vigilancia a camiones, autobuses y furgonetas. Lo hace teniendo en cuenta que la principal causa de accidentalidad en este tipo de vehículos viene relacionada con las distracciones. El objetivo es controlar a camiones, autobuses y furgonetas en vías interurbanas. El año pasado estuvieron involucrados en accidentes de tráfico con víctimas en la provincia de Ávila, en un 2,3, un 0,3 y 5,2% respectivamente. Durante una semana, los agentes incidirán en la vigilancia y control de aspectos como velocidad, horas de conducción y descanso, tacógrafo, exceso de peso o seguridad de carga transportada. En 2016, en la provincia de Ávila, murió una persona en un accidente de tráfico en el que estuvo involucrado un vehículo de mercancías de más de tres toneladas y media. Ya en 2017, en lo que se refiere a la siniestralidad en la provincia bulense, las furgonetas estuvieron implicadas en 20 accidentes falleciendo una persona. Respecto a los camiones, de más de 3.500 kilos y autobuses, estos se vieron implicados en 10 accidentes con víctimas, en los que también perdió la vida una persona. Desde la DGT se considera que la distracción es una de las principales causas de la accidentalidad en este tipo de vehículos. Y también, mirando a nuestra provincia, nos vamos ahora hasta la moraña porque, tal y como denuncia la organización agraria UPA, varios robos se han producido a agricultores este pasado fin de semana en Palacios de Goda. Han sido cuatro los profesionales del campo víctimas de estas acciones delictivas. Los daños han tenido lugar en instalaciones eléctricas con sustracción de baterías y cableado, a lo que se añaden numerosos destrozos. También se han apropiado de un tractor que se utilizó para sacar de un terraplén a un coche. UPA pide que los equipos ROCA, que se constituyeron en la comunidad, sigan actuando para atajar los robos en los pueblos y en las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta las exitosas intervenciones de estos equipos. También solicitan control sobre los posibles receptores del material que se sustrae. La Escuela de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca, en Ávila, acoge en este martes el 31º Encuentro de Centros Innovadores, el cuarto que se organiza en Castilla y León. Ya se lo contábamos en titulares. El objetivo es determinar cómo integrar correctamente la tecnología en las aulas. La innovación y las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en las aulas. Eso sí, para que sean eficaces deben ser utilizadas correctamente. Un buen plan de innovación que involucre no solamente el uso de la tecnología, sino que las buenas prácticas, ¿no? Es decir, qué vamos a hacer con ellas para mejorar el aprendizaje, que es lo importante, y sobre todo medir esos resultados de aprendizaje. De esta manera, siete ponencias y paneles de expertos explicarán qué hacen los centros para innovar y cómo integrar las tecnologías en la educación. Recursos educativos tan innovadores como Body Planet, que gracias a esta camiseta y a la realidad aumentada, permiten conocer el interior del cuerpo humano. De hecho, esta muñeca, Amparo, ya está sustituyendo al clásico esqueleto de plástico en las aulas de más de 200 colegios de toda España y 20 de Castilla y León. Ávila tiene un potencial enorme para crecer como ciudad universitaria. Por eso hay que intentar que cualquier tipo de actividad que pueda colocar a Ávila en el plano en cuestiones relacionadas con la educación siempre esté completamente avalada por el ayuntamiento. Es importante no solamente para la ciudad, sino también para nuestros estudiantes y para todo el sector educativo. Entonces, creemos que la innovación y la investigación tiene que ser pionera y tiene que ser puntera en cualquier centro de formación. Estos temas se están tratando en el 31º Encuentro de Centros Innovadores, el cuarto celebrado en Castilla y León, que se está desarrollando en el campus abulense de la USAL. Y también en lo cultural, la Diputación ha presentado esta mañana las becas de investigación concedidas en 2018 por la institución Gran Duque de Alba. En total, 32.000 euros para ocho personas. La cultura, la salud, el medio ambiente, las artes o la tecnología son el sustrato de estos estudios concienzudos sobre diferentes aspectos relacionados con la provincia de Ávila. Los trabajos de investigación deberán estar finalizados antes del próximo mes de diciembre. Han sido ocho los investigadores que han sido becados, cada uno de ellos con 4.000 euros, por lo tanto, 32.000 euros los destinados por parte de la institución provincial para estas becas de investigación. Es la institución Gran Duque de Alba quien distribuye y entrega estas becas y lo hace con un objetivo claro. Utilizar el conocimiento, el servicio, el esfuerzo, la investigación de las personas que aspiran a estas becas y ponerlo al servicio de la provincia. La fauna de la Sierra de Ávila y Villafranca, la presencia avulense en el Museo del Prado, el patrimonio inmaterial avulense o el estudio del mosquito tigre en Ávila son solo algunos de los estudios becados. También tratar de las cuestiones de multiculturalidad e interculturalidad en el contexto concreto y particular de la capital mística y su provincia. Vamos a hablar de la modelización del cambio climático en la provincia de Ávila basándonos más en la parte de hidrografía y conectividad de hábitats riparios. La Diputación ya trabaja en la nueva convocatoria de becas y muestra así su compromiso con la investigación que se hace en Ávila y sobre Ávila. Se lo contábamos ya en titulares. Antes de abrir Tiempo de Deportes, nos vamos hasta Hoyos del Espino. Hablamos del Festival Músicos en la Naturaleza que ya ha completado el cartel de este año. Rulo y la Contrabanda es el último grupo que se suma a esta cita y con el que se cierra una edición en la que compartirá escenario con The Waterboys y Rod Stewart. Será el próximo 29 de junio cuando se celebre este certamen que ya ha vendido cerca de 7.500 entradas. El precio de las mismas es de 65 euros y se pueden adquirir en la página web del propio festival así como en otras plataformas. Es momento ahora para el deporte. Este sábado nueva cita con la solidaridad en el deporte. La Escuela Deportiva Alinco Garbantel y Deporte Malor se unen de nuevo en un maratón de spinning que comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 10 de la noche en las instalaciones del Casino Abulense. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación Juega Terapia. Se espera que alrededor de 500 personas participen en el segundo maratón de spinning solidario a favor de Juega Terapia. 35 bicicletas por hora que permitirán que esta actividad crezca este año. Hemos podido aumentar el aforo gracias a la aportación que hace también el gimnasio Mubit que nos cede más bicicletas que el año anterior y tenemos 35 bicicletas por hora en divididas en las 13 horas. Todas esas bicicletas ahora mismo están casi llenas solo nos quedan unas poquitas bicis en el horario de las 2 y las 3. A los monitores habituales del INCO Garbantel se suman otros, entre ellos Kini Carrasco, atleta paralímpico que repite y volverá a estar desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche en clases estructuradas en 45 minutos con un único objetivo. Vienen desde gente que hace de forma habitual la actividad hasta gente que se apunta exclusivamente por apoyar la causa. También tenemos una bicicleta cero porque hay gente que a lo mejor no puede por circunstancias de tiempo o porque no le apetezca subirse a una bici también puede colaborar y dar su granito de arena. Como novedad este año se suma un concurso de dibujos para los más pequeños que podrán entregar el mismo día del maratón y que se expondrán en la sede de Juega Terapia. Además, el ganador será el protagonista del cartel del próximo año. A un precio de 5 euros o de 10 con camiseta la recaudación se destinará de manera íntegra a esta entidad. Lo que queremos es que los niños enfermos de cáncer reciban una ayuda, nuestra pequeña ayuda. Pero Ávila la verdad que el año pasado se volcó con el proyecto, este año igual. En su primera edición recaudó más de 5.000 euros y este año confían que esta cantidad aumente y es que la quimio jugando se pasa volando. Nuevo convenio que se firma en la Universidad Católica de Ávila en torno al deporte. Esta vez ha sido la agrupación deportiva Alcorcón la que se suma a esta iniciativa gracias al Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas que imparte la UCAB. La entidad madrileña con más de 2.000 alumnos en las distintas secciones que tiene pone a disposición de este centro universitario todas sus herramientas para que los alumnos de la universidad y en especial los de este máster puedan desempeñar distintas funciones en el club. Mientras, la UCAB ofrece a sus deportistas, trabajadores y familiares la posibilidad de cursar sus estudios de manera online o presencial. Gracias, Ricardo. Yo creo que al final aquí van a poder realizar visitas prácticas a las instalaciones del club, van a poder realizar prácticas en el club y nos va a dar la posibilidad de contar con profesionales no ya del mundo del deporte sino de la gestión y la gestión deportiva. Hemos creado una academia internacional en los dos últimos años por la cual han pasado más de 300 jugadores y más de 100 técnicos de todo el mundo. Esta semana tenemos técnicos de Nueva York, de Corea, de China, están formándose allí en el club y esto mismo podrá ser, esta la palabra, a poder hacerlo aquí, a poder hacerlo online. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Nubes y claros para mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña, el termómetro bajará hasta los 2 grados bajo cero en Arevalo. Hacia la capital, un grado de mínima en Maello, al igual que en Ávila. Si nos dirigimos al Valle del Corneja, Piedraíta se queda en 0 grados y Hoyos del Espino en 2 grados negativos. Más altas serán las temperaturas en el Valle del Tietar con 4 grados de mínima en puntos como Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, los valores rondarán entre los 2 grados negativos de mínima y los 15 de máxima. En Sotillo de Ladrada, la máxima podría alcanzar hasta los 17 grados. Cielo despejado también en Alberche Pinares con 3 grados de mínima tanto en el Tiemblo como en Cebreros. En Las Navas del Marqués, 0 grados de mínima. En resumen, mañana en la capital 13 grados de máxima y 1 de mínima. De cara a los próximos días, subida de las temperaturas. Pues en el tiempo como es habitual, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!